¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal extremos ¿Qué se dice de quién podría irse el próximo lunes? Hay ya rumores en las redes, de hecho desde el día de ayer se comentaban diferentes situaciones, aquí comentamos que lo más probable era que Gisela salvara a Verónica y así ocurrió así que, pues bueno, esa situación se cumplió vamos a ver qué se dice con respecto a quién podría irse de la casa si bien es Manelik o Celia hay muchos comentarios en las redes acerca de quién podría irse. Vimos diferentes cosas en el episodio de hoy también vamos a hablar de lo que ocurrió, cómo se dio la salvación qué pasó con el reto semanal, que ahí también Celia tuvo una dificultad grande ahí y pues bueno ya veremos si no también trae esas consecuencias para ella en las votaciones y finalmente el próximo lunes si termina saliendo o no, así que pues bueno, vamos a ver qué ocurrió, también vimos la línea de la vida de Gaby Hispanic, así las cosas. Así que comenzamos vamos a ver primero de lo que ocurrió en el episodio y posteriormente vamos a ver qué podría suceder el próximo lunes así que bueno, comenzamos bueno, aquí vemos ni más ni menos que a los invitados estaba el papá de Gaby Hispanic, un amigo de Verónica estaba Tefi, Anaí y desde luego Jimena y Héctor ahí conduciendo el programa así que así iniciaban, nos platicaban una reseña general de lo que podríamos ver en el episodio de lo de el reto semanal, también ni más ni menos acerca de a quién salvaría Gisela o a quién podría salvar o cuáles eran las especulaciones que ellos tenían en fin, todo lo ocurrido primeramente aquí vemos que está Verónica y Celia que están hablando entre ellas comentando acerca de lo que posiblemente sucedió en las nominaciones y Celia está segura que fue Roberto una de, o uno de los que la nominó a ella y pues bueno, sí, así pasó aunque él no lo aceptó ahí directamente por su parte también estaban platicando Roberto con Alicia o Alicia y Roberto estaban hablando acerca de que bueno tiene que confiar más entre ellos tiene que haber más unidad no utilizaron las palabras como tal pero bueno hablaban de que debería haber más confianza porque Roberto pensaba que iba a salir nominado así las las cosas posteriormente vimos a Verónica y ella piensa cree que fue nominada ni más ni menos que por lo que pasó con Jorge Ara Aravena dice que pues esa situación influyó mucho también dentro de las nominaciones estaban platicando Celia Manny de alguna manera Cristina pero sobre todo Celia y Manny acerca de que Manny pensaba que quien la nominó fue Kelvin pero pues bueno ya 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 hemos visto que ocurrió y hasta donde sabemos Kelvin tuvo una nominación distinta y fue por Verónica y Gaby así que pues bueno pero ahí Celia decía que que podría haber ocurrido eso Manny también posteriormente vemos aquí a Manny y a Cristian Cristian pues de alguna manera dice que o mejor dicho da consejos de cómo poder sobrellevar la nominación porque recordemos que a excepción de esta ocasión él siempre ha estado en esa instancia o en esa circunstancia de ser uno de los nominados y ahora no lo fue y Manny le pregunta qué hay que hacer le dio algunos tips por ahí ya veremos si le funcionan o no ya que ha quedado nominada puesto que hasta ahí todavía estaba Manny Celia y Verónica en la nominación como podemos ver es la noche de salvación y pues bueno hasta ahí iba esa situación así que las cosas para Manny Manny comentó que para ella no es ninguna sorpresa que haya quedado nominada ella se lo esperaba de alguna manera porque pues es la nueva ella dice que se le quiere pasar bien viene a pasársela bien y no tiene ningún inconveniente y que no pertenece también a ninguno de los grupos hasta este momento así que ya veremos qué ocurre cuando alguna de las dos salga así que pues bueno así que todo ha quedado ya entre Celia y Manny aquí aún no se sabía pero entre ellas dos va a quedar como lo veremos más adelante quien salga de la casa el próximo lunes así van las cosas Tefi creía que salvarían a Vero y que el público va a sacar a Celia ya veremos si Tefi tiene razón o no pero Tefi piensa que eso va a suceder Celia dice que no tiene ninguna estrategia que ella pues se la quiere pasar bien que ella no tiene ningún problema si se queda Manny y Vero y que si eso las ayuda a ellas ella no tiene ningún inconveniente bueno ya veremos si efectivamente sucede así o no pero bueno Vero por su parte dice que ella si se vio afectada por ser su primera nominación fue difícil para ella si se va va a extrañar mucho el lugar y ella cree como lo hablamos al principio que influyó mucho lo que ocurrió con Jorge Aravena para que estuviera nominada y por su parte hablando de la líder después de hablar ya de las opiniones de Gisela perdón de Verónica de Mane y de Celia vamos a ver lo que dijo Gisela por ser la la líder la vimos pues muy relajada muy tranquila ella dio algunas explicaciones acerca de cómo va a tomar la decisión porque hasta ese momento aún no se decidía qué iba a ser o ella no decía qué iba a ser o no había dicho qué iba a ser porque daba digamos que puntos para diferentes lugares y pues bueno muchos pensamos que Verónica iba a ser la favorecida con la decisión de la líder pero pues bueno no fue del todo equivocado lo que comentamos bueno llegamos aquí al reto semanal recordemos que tenía que ver con lo del maíz muchos comentaron que el reto no se estaba haciendo bien que había muchas personas interviniendo ahí en ese reto semanal bueno al final de cuentas vimos que fue por parejas muchos pensaron que iba a haber alguna sanción por lo que estaba ocurriendo al principio finalmente fue por parejas el reto semanal no se cumplió no lograron la meta vimos a Cristina muy muy molesta porque pues precisamente cuando el reto no se cumplió fue cuando Celia estaba ahí Cristina quería que Kelvin entrara a la ayuda de Celia Celia no quiso aceptar esa ayuda como podemos ver aquí se ve claramente esa línea blanca y recordamos que una de las reglas era que esa línea no se debería de ver y por lo tanto no pudieron completar el reto así que pues Cristina estaba molesta por lo sucedido estaba molesta por la actitud de Celia de no querer aceptar la ayuda y pues bueno Alicia también comentaba algunas situaciones que ella vio que ella piensa aunque no hizo más grande la situación así que Celia fue un momento pues muy complicado para ella el que pasó el que vivió aquí Héctor les está comentando cuál es el resultado oficial porque ellos los famosos aún no lo sabían no habían visto de manera clara y les presentaron la foto y la hora en el momento que perdieron la prueba semanal que fue a las 4.30 de la mañana como lo vemos ahí como veremos está está Verónica y Celia y no lograron cumplir ya veremos cómo se acomodan en la semana con la mitad del presupuesto ellos son optimistas piensan que les va a ir bien Celia si tiene pues digamos un sentimiento de que pudo haberse hecho mejor y pues bueno ya veremos qué es lo que pasa también vimos que Roberto y Mane pues ahí están platicando algunas cuestiones de lo que ocurrió en la prueba semanal y de lo que ha ocurrido y del pensamiento que tiene este Roberto y de alguna manera Mane sobre Celia posteriormente a ello vimos la vida de vida de Gaby Spanik nos comentó diferentes situaciones por las que ha pasado unas situaciones muy difíciles muy complicadas y también pues digamos los éxitos en las en las producciones que ella ha participado ha sido una vida pues con altas y bajas como bien lo comentó ahí ella misma así que pues bueno así pasamos a la situación ya prácticamente de ver qué iba a suceder aquí vemos que está Celia y Verónica que están con Gisela ahí en el gimnasio estaba este Alicia estaba Cristina y todos los hombres y estaban pensando ellos que ellas dos es decir Verónica y Celia estaban tratando de convencer a Gisela de que las salvara finalmente llegó el momento Gisela dice que siempre sostiene lo que dice y ella había comentado que no iba a salvar a quien ya había sido favorecida con ese beneficio en este caso eran las tres eran mujeres y pues bueno todo quedaba entre Verónica y ni más ni menos que Manelik nosotros pensamos como lo habíamos comentado en el video anterior que sería Verónica la favorecida y así ocurrió Gisela dijo que ella iba a salvar a Verónica y se queda una semana más y por lo tanto todo queda ya entre Celia y ni más ni menos que Manelik bueno Celia dio sus razones dijo que porque quiere estar con sus amigas y pasársela bien y pues bueno Manelik pidió que se votara por Celia para que Celia salga así que ya veremos qué pasa qué ocurre dijo Manelik que era algo así como que la cerecita en el pastel o algo en el sentido de que ella pues va a dar lo mejor de sí en la casa así que las nominadas finalmente son Manelik y Celia qué se dice hablando un poco del avance qué podía ocurrir bueno lo que sucede en las redes como le comentamos al inicio incluso antes de que se salvara a Verónica se decía que si quedaba Celia nominada no importaba con quién fuera Celia es quien va a quedar fuera así que pues todo indica si es que no sucede otra cosa que quien veremos despedirse el próximo lunes será a Celia ya veremos si se cumple o no finalmente son especulaciones no es algo más ya veremos qué ocurre el próximo lunes si efectivamente se va Celia o bien Manelik la favorita a salir es Celia ya veremos si es así y pues si es así después de haber sido salvada en varias ocasiones en esta ocasión dirá adiós ya veremos si se va o bien será Manelik Celia la favorita para salir ustedes qué opinan qué creen esperamos comentarios que ibanse al canal hasta el próximo vídeo